¡Hermanatra! ¿Tienes cuenta que Mario Bros. tiene un regalo en su mano? ¡Uy! ¡Hermanatra! ¿Para quién será ese regalo? ¡Vamos a preguntarle! ¡Muy buena idea! ¡Vamos a preguntarle al... ¡Mario Bros! ¿Para quién será ese regalo? ¡Mira, hermanatra! ¡Que se lo está dando la princesa! ¡Guau! ¡Oye, hermanatra! ¡Cuenta la leyenda! ¡Que dentro de ese castillo hay un dragón! ¡Uy, sí, hermanatra! ¡Y ahí está la novia del burro de Suez! ¡Eso es verdad, hermanatra! ¡No me va a decir! ¡Hermanatra! ¡Mira que el dragón se acabó de asomar en ese castillo! ¡Es verdad! ¡Y te agotan los fuegos por su boca! ¡Mira! ¡Flash, flash! ¡Mario! 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 ¡Mario, muchas personas me dicen que te metas al mar! ¡No, me da miedo! ¡No! ¡Ya, Juan, de que hay demasiada agua! ¡Está bien! ¡Si quiero a mil personas me dicen que me metan! ¡Yo me meto! ¡Mientras tanto, no! ¡Me quedo aquí! Live para parte 2 ¡Qué, hermanatra! ¡Te cuesta la leyenda! ¡Que entró ese bosque! ¡Que se encuentra en la casa del oso Yogi! ¡Cuál, hermanatra! ¡Que prepara miel! ¡Sí, hermanatra! ¡Vamos a pedirle un poquito al oso Yogi! ¡Oso Yogi! ¡Regálanos miel! ¡Mira, madre! ¡Y salió! ¿Tú crees que en mi casa necesito una limpia? ¡El duende comió toda la basura! ¡Mónica! ¿Si te diste cuenta que dentro de esa basura hay alguien? ¡Sí, mi hijita! ¡Es el duende que le gusta estar comiendo de ahí! ¡Uy, no, Mónica! ¿Vamos a decirle que no comas porque se puede enfermar? ¡Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar! ¡Duende, no comas la basura porque te puedes enfermar! ¡Mira, Mónica! ¡Que no le importe y se comió todo! ¿Tú crees que al duende le gusta comerse todas las cosas que hay ahí? ¡La pata de la bruja se convirtió en árbol! ¡No te das cuenta de esa pata muy extraña! ¡O sí, mi hijita! ¡La pata de la bruja que se convirtió en árbol! ¡Uy, no, no! ¡Vamos a contarnos porque yo sí tengo mucho miedo! ¡Mira, mamá! ¡Porque ya es demasiado tarde porque las demás patas del árbol la convirtieron en brujas! ¡O sí, mi hijita! ¡Mírenla acá! ¿Tú crees que nos puede convertir a nosotras? ¡Convirtió los árboles en brazos! ¡Mónica! ¡Sí te diste cuenta de esa bruja que está trepada allá en ese árbol! ¡Sí, mi hijita! ¡Mira que ha convertido a todos los árboles en brazos! ¡Uy, no! ¡Vamos a decirle que no los convierta porque yo les tengo mucho miedo! ¡No, ojalá no estoy convirtiendo a los árboles en brazos! ¡No, ojalá no convierte a los árboles en brazos! ¡Mira, mira! ¡Que no le importe los colbros! ¿Tú crees que también nos puede convertir a nosotras dos? Encontramos un ataúd abierto. ¡Mamá, ¿se se dan cuenta de ese ataúd que está abierto? ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Alguien salió de ese ataúd que está abierto! ¡Uy, mamá! ¡Yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar! ¡Mamá, ¿se se dan cuenta de que alguien está saliendo de ese ataúd? ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Un ataúd que ahí viene! ¿Tú crees que se dieron cuenta de que los estamos vigilando? ¡Mira, hermana! ¡Te diste cuenta de que la señora que está allá es la abuelita de Goku! ¡Uy, sí, hermana! ¡Te lo dije! ¡Igualita de Goku, de bonita! ¡Mamá, mi hijita! ¡Una preguntita! ¿No me ha visto Goku? ¡No, no, no! ¿Tú crees que la señora está muy asustada porque no encuentra a su nieto Goku? ¡Atrapamos a Shoe en este bosque! ¿Tú crees que en este bosque Shoe se va a esconder de nosotros?